Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro que quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora me toca a ti Ya tienes claro que debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía Que buena compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Grita, canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay quien me pare, quiero disfrutar Ya siento la energía Que buena compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Que euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Que buena compañía Se siente el escenario